A veces cuando llueve, uno pide que escampe Sobre todo cuando uno ve que está lloviendo bastante Pero la vida me ha enseñado que eso es tan inevitable Como cuando un corazón está triste y pide al dolor que nos cante Soñar despierto es olvidar que uno duerme Por eso a veces no tengo sueño cuando quiero verte Yo no estoy aquí para entenderte, estoy aquí para quererte Estoy para tenerte, estoy En la vida solo hay dos cosas importantes, ahora pienso Libertad y amor y su raro proceso Ahora que estás enamorado y libre, besa la vida entera Son palabras que algún día me dijo un preso Y en su cara de dolor es en lo que pienso en cada instante Y ya no quiero que escambes si el silencio es inminente Miro de frente al lugar en el que te vi por última vez Si no paro de recordar ese rostro de firmeza Firmeza Y juro que la vida se basa en lo que sentimos tú y yo Y juro que estar de ti enamorado será eterno Como las gotas de lluvia Será eterno Piensa que el sol no está y la luna se fue Que la verdad depende solo de un mes Piensa que el agua no existe Imagina que nunca me viste Y el cielo se caerá Como cayó el amor por toda la humanidad Y el material será innecesario Camino con zapatos rotos Para recordar pasados Para recordar el camino Ojalá un zapato no fuera preocupación de nosotros Así nosotros nunca olvidaríamos nuestro destino Y juro que la vida se basa en lo que sentimos tú y yo Tú y yo Y juro que estar de ti enamorado será eterno Como las gotas de lluvia Y te juro Yo te lo juro Que será eterno Como las gotas de lluvia Como las gotas de lluvia ¡Ooooooooooooooooooooo!